Pues los hicks y los rednecks, ¿no? Ahí de las áreas rurales se casan con las primas, los hijos salen pendejos con las hermanas, y los hijos salen pendejos, entonces está muy raro, simplemente lo que hizo como hacen muchos estandoperos mexicanos, pues lo tradujo y dijo que en México los de provincia eran así, güey, y luego dijo, como su mamá es de Chihuahua, dijo, sí, cuando yo voy a Chihuahua con mis primas, que salen con esta mamá y esta mamá, y pues la raza se enardeció, ¿verdad? Dijo que los de Chihuahua somos pendejos y retrasados mentales, y la chinga. Entonces la morra quiso venir a Chihuahua, güey, con su show. Y la amenazaron de muerte. Y no, pues, bueno, ahí la charla es de que no vendió ni madre, ¿no? La raza está enojada y no vendió ni madre, y entonces, y entonces ella dijo que la habían amenazado de muerte. A mí me parece una pendejada, porque si la quieren matar, güey, pues la matan en la CDMX, güey, pues qué chingas, ¿para qué tiene que venir? Ni que fuera, ni que estuviera en Vancouver, güey. Así es. Pero bueno, pues se murió esta señora, hombre. Ahora sí, güey, trata tu tema del... Qué pinche pena. Así es, sobre todo por el cáncer, güey. Aunque ella fue, era un ejemplo de lucha. Antes de que se nos viniera la noticia de ayer, pues estábamos considerando esto, ¿no? Pero resulta que, yo creo que vamos, también tendríamos que poner una sección, a lo mejor estaría bien, güey. Una sección que se llamara, y ahora que hizo este pendejo, o algo así, güey. De Trump. Para Donald Trump. Chinga tu madre, Trump. Así como la que te ganan en el club de los 21. Ahora. Ahí era, chinga tu madre, Mancera. Ahora, el vato se metió con la NFL. ¿Tú crees que sea un cálculo, güey? ¿O es nomás su iracúndese desbordada? Yo creo que es una daga que traía atravesadas, ya hace rato, ahorita te platico por qué. Pero bueno, ¿qué hizo Donald Trump? Hace dos años empezó a hacerse popular el tema, bueno, pues sí, antes de subirse la agenda y la narrativa, el tema de la brutalidad policial y el sesgo que tenía esta contra la gente de raza negra, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, un jugador de fútbol americano, este Colin Kaepernick, que es un hombre que tiene una historia, pues ahí atrás de él, él es hijo de una junkie, de ahí, pues de una roca que lo abandonó. ¿Es el coreback de los 49ers? Fue coreback de los 49ers, ahorita está sin chamba. Pero él, bueno, él tiene una historia particular porque él fue hijo de una junkie ahí que lo abandonó y pues de quién sabe quién va. Creo que ya salió por ahí el papá o alguien que cree que se puede hacer el papá. Pero entonces lo adoptó una familia. Hagan de cuenta como a Michael Orr, el de los Ravens, de la película del lado ciego, The Blind Side, con Sandra Bullock. No lo he visto. Así hagan de cuenta, ¿no? Y el vato también llegó a la NFL y todo. Total que el güey, pues, pues empezó un día, estaban tocando el himno. Bueno, en Estados Unidos, pues es muy común que en todos los eventos deportivos se toque el himno y a Beautiful America y entonces se sentó, simplemente se sentó con la banca como protesta por este tema. Ahí lo ya después salió hincado y algunos cuantos jugadores lo empezaron a seguir en ese tema, ¿no? Y entonces, pues obviamente se hizo una polémica porque pues ahí el nacionalismo gabacho y la revoltura que hacen ellos entre nacionalismo, política, deporte, todo, de religión, todo junto, güey. Pues la raza se encabronó, ¿eh? Entonces, pero pues más se encabronó la raza, más llamaba la atención, más crecía la protesta. Entonces, de repente empezaron a salir jugadores de otros equipos, en otros deportes, güey. Incluso la primera blanca, o la primera persona blanca que hizo esto fue una jugadora lesbiana de la selección de soccer de Estados Unidos, que me imagino que va a haber varias en todas las selecciones de soccer. Este, ella también, pues, dijo, pues, no, yo no me siento representada y la chingada y también sin coño. Entonces ya, pues, la protesta se hizo generalizada a otros deportes. Entonces, el, este, Donald Trump andaba a la semana en una, en un mítin y apoyando a un gobernador, a un candidato a gobernador de Alabama, un estado bastante complicado en ese tema del racismo, güey. Y dijo el vato, güey, muy a su estilo, ¿no? Este, don't you like to see those sons of bitches to get fired? Así dijo literalmente, ¿no? No, no les gustaría ver a estos hijos de puta despedidos por disrespect, por faltarle el respeto a la bandera, a nuestra bandera. You're fired, you're fired, así, ¿no? En su estilo. Y, pues, obviamente, prendió la mecha, ¿no? El domingo, todos los equipos, bueno, ah, entonces, ahí hay dos cosas, güey. El vato se metió con dos valores sagrados de los gabachos, que es, bueno, la libertad de expresión. Y la NFL. Bueno, tres, la NFL, pero también, o sea, los dueños sintieron así como que, oye, güey, espérate, tú eres el presidente, tú no, tú eres el presidente. Ya, con la separación estado-iniciativa privada. Con la separación estado-iniciativa privada. Y yo, con mi pinche empresa, digo, o sea, tú no me vas a venir a decir a mí a quién corra, ¿verdad? Entonces, los dueños, la mayoría de los dueños reaccionó... A favor de los jugadores, ¿no? Pero, este, pronunciándose públicamente a favor de los jugadores y de la unidad del equipo y la chingada. Y, este, y el día del juego, el domingo, todos los dueños salieron al campo con sus jugadores. Algunos se tomaron de los brazos durante el himno, ¿no? Como mostrando unidad entre ellos, o sea, que este es nuestro pedo, tú aquí no te metas, ¿verdad? Y, este, y también muchos jugadores siguieron, es más, aumentó el número de jugadores que se hincaron durante la ceremonia. Y ya veías jugadores blancos, negros, de todo color, todos los colores ahí hincados. Este, y bueno, pues, también se le ocurrió, se le ocurrió, es una tradición que los campeones de las ligas grandes de Estados Unidos, la NBA, la NFL, van y visitan, perdón, la Casa Blanca. Entonces, los guerreros de Golden State, que son los campeones actuales de la NBA, pues, tenían su invitación. Y, Stephen Curry, que es la estrella del equipo, ¿no? Y, digamos que es la estrella de la NBA, ¿no? Sí, sí, pues, es el Michael Jordan de ahorita, dijo, pues, yo lo estoy pensando, ¿no? Y, entonces, dijo Donald Trump, ah, no, pues, si lo está pensando, queda retirada la invitación. Y, pues, también se echó encima de la NBA, ¿no? Este, Steve Kerr, coach de los, de los, de los, de los Cavs, este, de los, de los, no, coach de los, de los Warriors. Este, ¿de Golden State? ¿Dónde está Golden State? Golden State es el, es California, güey. Ellos juegan en el área de Oakland, San Francisco. Este, LeBron James, el otro que se disputa ahí el título de mejor jugador, también salió a, pues, a decir, ¿no? Que Donald Trump los está dividiendo a los americanos en vez de unirlos. Pues, ya se metió el vato ahí en camisa de once varas. Ahí estaba porque, te digo, que tiene un resentimiento. Donald Trump en los ochenta, güey, junto con otros güeyes, crearon una liga que se llamaba la USFL, United States Football League, con la idea de rivalizar con la NFL. Se metieron a, la NFL tiene acción en otoño-invierno. Entonces, ellos dijeron, vamos a hacer nuestra liga de verano profesional también. Y, pues, le disputamos allá la NFL, el, la, pues, aquí el pedo, ¿no? Del fútbol. La liga no arrancó, no despegó. Tuvo muy buenos jugadores que después, que después fueron y se hicieron estrellas en la NFL, pero como liga, como tal, pues, no tuve, pues, ya, ya, la NFL ya tenía una proyección internacional para ese entonces, ya era bien difícil. Como producto no funcionó. Entonces, la USFL demanda a la NFL por prácticas monopólicas. Y en el juicio les dicen, Simón, está bien, tienes razón, sí, cierto. Estos güeyes son prácticas monopólicas, están condenados a pagarte un dólar por cada temporada que duró la USFL. Y le dieron sus tres dolarotes a Donald Trump. Cabrón, ¿y esa pinche medida simétrica qué, güey? Pues, quién sabe cuál habrá sido el razonamiento, pero yo me enseñé la charra y está en una película, hay una película de Johnny Depp que se llama, ¿cómo se llama el libro de Donald Trump? The Art of the Deal. La arte de negociar. The Art of the Deal, se llama la película de Johnny Depp, está ahí en Netflix y ahí también sale ese rollo, ¿no? Como estuvo. No sé a qué se debió el razonamiento de darles un dólar por temporada. Pues, total que, pues, Donald Trump se quedó con la daga adentro y yo me imagino que ahorita, ahorita como lo está haciendo en muchos escenarios, güey, está sacando todo ese pedo. Está sacando todos esos pinches rencores, porque yo creo que el vato, pues, en su ignorancia va a decir, no, pues, ahora soy el presidente, güey, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y, pues, no, güey. Ni en México podría, señor. Ni en México podría, jefe, pues, imagínese. Tendría que irse ya a la República Norcongoleña del Centro África. Una cosa de esas, pues, resulta que se está metiendo en camisa once varas ahí este, güey. Pues, ya no le veo mucha forma de salir, ¿no? No, pues, ahora. Ni en librado. No sé qué hay porque también, pues, no hay mucha, no hay forma, no hay una forma responsable de relevarlo. Pues, no. Puede ser eso, güey. O puede ser que en realidad son bombitas de humo, güey, ¿no? Que les está lanzando a sus seguidores, pues, para que no se decepcionen porque el vato no ha logrado absolutamente nada, güey. Y no lo ha logrado. O sea, pues, no va a lograr, obviamente, las expectativas que tenían sus seguidores. Eso está claro. Ni el peje, si usted va a tapar en ese. Ni el peje, ni Peña tampoco, ni nadie. Bueno, Peña. No, Peña no tenía muchas expectativas. Peña superó las expectativas, güey. Déjame decirte. Déjame decirte. Déjame decirte. Este. Entonces, pues, no lo va a hacer, güey. Puede ser, o las dos cosas, ¿no? Está diciendo, a ver, yo me saco aquí la espina, ahora soy el presidente, ahora sí me la pelan, o, o, ¿sabes qué, güey? Pues, necesito estar haciendo pinche pirotecnia, güey, porque, ¿qué más, güey? Tengo que vender humo del bueno. Tengo que vender humo de colores, de jodido, güey, porque el otro ya se me acabó, güey, ya no da pa' más. Entonces, hablando de Donald Trump, alguien muy de su estilo de vida, pero cuyas. Valores son distintos. Y los valores, fíjate que sí, sorprendentemente, los valores parecen ser distintos. Este, pues, Hugh Hefner, ¿no? Se nos fue. Se nos fue y se armó la pinche, este, rebotera de las redes sociales. Te decía que yo era, la mera neta, Hugh Hefner, yo no lo tenía así tan ubicado como en la mera, mera celebridad del mundo, güey. Pues, es que, así pasa, güey, se muere la gente y. Sí, pero, por ejemplo, a que yo sí tenía así, güey, y era Fidel Castro, por ejemplo, ¿no, güey? Y se murió, y sí, se hizo mame, obviamente, güey, pero no, no lo que yo. Pero no el turbomame que esperabas. No el turbomame que yo esperaba, güey, y con, o sea, bueno, no sé, yo lo estoy percibiendo este güey así como que, no mames, güey, se murió. Pues, es que Fidel Castro es más de nicho el turbomame celebrador, güey, lo que hubo fue, digo, el turbomame que iba a celebrar su vida, güey, lo que se celebró fue su muerte, así como que ya se murió de ese hijo malparido. Bueno, pero por la chairiza, no, güey. Por eso, pero, pues, no es tan representativa de la sociedad, güey. O sea, no es tan grande, güey, como para que el... O sea, ¿te parece, en términos históricos, más grande la figura de Hugh Heppner que la de... No, 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 la chairiza en México, güey, que es a la que tenemos acceso. No, no, la chairiza universal, güey. Pues, no sé, güey. O sea, yo digo... Creo que se logró imponer la imagen... Fidel Castro... ...que Estados Unidos deseaba ponerle de dictador. No, no, totalmente, o sea, por eso... Dictador, hijo de puta, que los cubanos estaban a dieta de pan y... Y verga y ya no había pan. Sí, gramos de carne cada mes, güey. A dieta de pan y verga y se había acabado el pan. No, no, güey, por eso, pero, o sea, en términos históricos, a ti te parece que la figura de Hugh Heppner... Pues, claro que no, güey, ya dije que no, güey, ya dije que no, güey. Para bien o para mal. Pero tiene su valor, tiene su valor la de Hugh Heppner. Te estoy diciendo que claro que no, pero tiene su valor. Porque para mí, aunque ahorita, bueno, platican los orígenes, pero para mí fue un acto más liberador que misógino. Bueno, los orígenes de Hugh Heppner se dan... De la desnudez de la mujer. De Playboy, ¿no? No, pues, hay que relacionar a Hugh Heppner, digo, más bien, siempre vas a relacionar a Hugh Heppner con Playboy. De hecho, por ejemplo, la mansión de Playboy, pues, era propiedad de Playboy. Pues, era donde vivía él, ¿no? O sea, era su casa, pero era propiedad de la empresa. Ajá. Bueno, es un modelo fiscal ahí. A mí también pagaba menos impuestos. Pero, bueno, que no tenía tanta lana, ¿eh? O sea, ahorita a mí tenía 25 millones de dólares, güey. Yo estoy viendo que su patrimonio ya con bienes y todo era de 50 millones. Pero, pues, digo, modelo también tipo el peje, ¿no? De que esto no es mío, es de mis hijos y la chingada. Pero, pues, de todos modos, güey. Pero, digo, yo esperaba que alguien así tuviera mil millones. Sí, yo estaba esperando en 250 mil millones, güey, la fortuna, y parece ser que eran 50, güey. Pero, pues, ¿para qué tienes tanto dinero? Sí. Consigna ahí el clarín, ¿no? Sí, ya tienes, como dijeron todos los memes, a este señor, ¿cómo le van a decir que va a ir mejor? Que ya esté en un mejor lugar. Está en un mejor lugar. Bueno, total que en 19... Si el dinero lo quieren para las mujeres, ya teníamos las mujeres, pues, ¿para qué quería el dinero? En 1953 este vato trabajaba para la revista Squire. Y lo corren, o renuncian, no sé qué pedo. Órale, no sabía ese pedo, qué bueno que vienes documentado. Este, más o menos, más o menos. Y decide, el vato decide formar su propia revista. Pues, yo me imagino que ya tenía la idea, ¿verdad? En aquellos entonces, pues, le va a vender a la raza chichis. Pero chichis de mujer blanca, ¿verdad? Porque ya las de las negras ya estaban en National Geographic. Entonces, este... Ese vienes chichiste, ¿cómo lo escuché en mi adolescencia? Y ya tenía como 10 años que no escuchaba ese pedo. Entonces, este... Fíjate que yo lo escuché, bueno, no lo escuché, en Two and a Half Men. El chavito cuenta el de Hooters. Dice, si las mujeres con pechos grandes trabajan en Hooters, ¿dónde trabajan las que tienen una sola pierna? En IHOP, ¿no? Y ya, pues, la pierna es la I, güey. Pues, está simple en el chiste, pero, pues... ¿Cómo? Pero no entendí lo del IHOP, güey. Pues, en IHOP, o sea, los Hooters, las O de Hooters que son las chichis, ¿no? Y entonces, las que tienen una sola pierna pueden trabajar en IHOP y su...